Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a repasar las noticias de videojuegos de la semana Bueno pues como ya hemos comentado en el vídeo de hoy vamos a repasar en esta sección habitual las noticias que han habido esta semana en cuanto al mundo de los videojuegos así que oye pues vamos a empezar, tengo aquí unas cuantas noticias que vamos a ir repasando y como no, esta semana tenemos que empezar con PALWAR porque está siendo una auténtica revolución, está siendo el tema estrella de la semana así que hostia, tenemos que empezar con PALWAR y hay varias noticias sobre el juego y sobre la compañía así que bueno, rápidamente os enseño esta noticia que saltó hace unos días, a principios de semana y es que PALWAR había pulverizado todos los récords vendiendo más de 4 millones y llegando a 1,3 millones de jugadores simultáneos en Steam es una puta locura, o sea, esto no es un juego free to play y está colocado entre los 5 juegos más jugados de la semana en Steam como digo, siendo no free to play y es que es una locura tío, es una locura lo que está vendiendo este juego es una locura y esto pues, ¿por qué lo saco? porque mira, a primera hora del lunes había casi 900.000 personas jugando a PALWAR en ese momento es una absoluta locura y esta noticia la saco porque como veis aquí es del día 22 y si pasamos a otra que es del día 24, dos días después y atención al titular de la noticia 7 millones vendidos 7 millones de juegos en dos días o sea, de uno a otro día han vendido 3 millones más o sea, van como a millón de juegos por día y esta noticia, como digo, es del día 24 esto lo estoy grabando al día 27 o sea que lo estaréis viendo a 28 con lo cual esto llevará ya más de 10 millones de juegos vendidos es una absoluta locura que hay que recordar, este juego en Steam es un early access es que es un early access este juego en Steam es una barbaridad lo que está haciendo PALWAR es una absoluta locura más de 182 millones de euros han recaudado ya han recaudado ya a todo esto por aquí la noticia comenta lo que les costó hacer el juego vale, está por aquí, aquí lo veis el director del juego Takuro Mizobe estima que el desarrollo invirtieron 6 millones 6 millones y llevan ya recaudados 182 ojo, solo en Steam porque lo que son ventas en cuanto a la historia de Microsoft en cuanto a lo que genera el Game Pass por tener el juego en Game Pass o los juegos que han vendido en la historia de Xbox eso no lo comentan vale, eso de momento no han calculado cuantos millones llevan ahí recaudados pero solo en Steam 182 con lo cual esta gente llevará como 200 millones recaudados y el juego les costó 6 millones hacerlo, tío o sea, es una barbaridad es una puta locura este juego, eh yo la verdad es que no lo he podido probar no lo he podido probar porque estoy enfrangado con otras cosas he estado, como habéis visto estos días anteriores con Prince of Persia que lo quería acabar para subir el análisis ahora estoy metido de lleno con Another Cove vale, que estoy ya casi al final porque el primer juego es muy cortito y la verdad es que es un remake espectacular lo que han hecho con con Another Cove, eh pero bueno, volvamos al tema y es que esto, ¿no? pues aquí es lo que os comentaba solo la recaudación de Steam ya que el estudio no ha proporcionado datos de lo que supone su presencia en Game Pass o las ventas en Xbox y la tienda de PC de Microsoft es una barbaridad luego también comentar que han puesto un parche para Xbox y la Microsoft Store porque se ve que el juego tenía algunos fallitos ¿vale? y bueno, pues le han metido un parche que corregue pues algunos bugs al inicio del juego que se quedaba la pantalla en negro no cargaba bien el juego luego durante el juego pues a lo mejor te crasheaba y demás pues se ve que han metido un parche para corregir eso o sea, que hasta en eso están atentos también hay que recordar es un juego en Early Access van a tener que parchearlo un montón más van a tener que corregir muchas cosas van a tener que ampliar otras tantas o sea tienen mucho trabajo por delante pero ya pueden trabajar tranquilamente con la recaudación que tienen, eh porque es que es que macho es que es una barbaridad lo que ya han ganado con este juego es una barbaridad y a todo esto comentar ¿qué ha pasado? pues que todo esto ya sabemos el juego conocido como el Pokémon de las pistolas ¿no? se le conoce claro, ¿qué pasa con esto? que cuando ganas mucho generas mucho y llamas tanto la atención incluso más que Pokémon eso pica eso pica ¿y qué ha pasado? que Pokémon se ha picado que Pokémon se ha picado y ha dicho vamos a tomar las medidas oportunas los creadores de Pokémon se enfrentan a la pal ante un imposible plagio perdonad a Nintendo perdonad a Nintendo pero ya os gustaría ya os gustaría vosotros sacar un Pokémon como Power ya os gustaría porque no estáis ni cerca es que no estáis ni cerca porque los últimos Pokémon machos son vergüenza dan vergüenza ajena a los últimos Pokémon simplemente por el hecho de saber que es Pokémon y que van a vender la hostia no se esfuerzan en absolutamente nada nada sacan un juego de mierda porque los últimos para mí son basura basura digan lo que diga Pokémon Espada Escudo es aburridísimo el Pokémon de España mira que me gusta a mí el Pokémon de Españita es otra mierda y mira que me gusta que está ambientado en España pero es que es aburrido de cojones el Arceus mejor ni hablar porque hay mucha gente que me dice Arceus es de los mejores Pokémon que han salido en los últimos años digo macho pues cómo estará Pokémon para que Arceus te parezca bueno porque a mí Arceus mira de verdad qué decepción de juego tío qué asco de juego y que ahora vengan estos con sus dos cojones y digan es un posible plagio vamos a tomar medidas oportunas medidas de qué medidas de qué si vosotros sacáis unos juegos de mierda y esta gente ha venido que viene de la nada porque es un estudio indie que viene de la nada y os ha pasado la mano por la cara os ha pasado la mano por la cara tío o sea que ahora a comer y a curraros un buen puto juego tío eso es lo que tenéis que hacer menos plagios y menos hostias y trabajar joder que soy de las empresas más ricas del planeta tío que es Nintendo macho y además Nintendo y Pokémon que es que lo que generan es que es que vamos ni nos lo imaginamos es que simplemente Pokémon ya vende lo que sea da igual lo que sea con que cualquier figurita de mierda cualquier tontería salga Pokémon vende a churros tío vende como churros o sea que forzaos un poquito más tío ampliar el estudio que el estudio de Game Freak son 20 personas ahí trabajando coño ya podéis ya podéis tener 2.000 y sacar un puto juegazo de la hostia y no hay manera tío y no se esfuerzan y no invierten nada porque saben que simplemente con sacar un nuevo Pokémon va a vender millones y es que vende millones como churros y ya lo de Palwall ya es una locura para los juegos que es pero es que claro en comparación a lo que vende Pokémon es pues nada sí que es verdad porque las cosas hay que decirlas como son esta gente también le ha echado mucha cara porque aquí veis un pal que es como se conocen a los Palwall y este pal tío es que es Electroboot de Pokémon o sea es que hay que tener poca vergüenza también esta gente las cosas hay que decirlas como son esta gente también se ha currado unos diseños que vamos ha cogido un diseño tal cual le ha cambiado dos tonterías y han dicho pues es un nuevo Pokémon ya está también es que hay que tener un poco un poco cara pero una cosa no quita la otra vale aquí estamos lo que comentábamos el juego bueno salió hace se anticipaba que es lo que os comentaba vale Pokémon con pistolas y bueno por aquí sale todo lo que lo que está pasando desde el primer momento los parecidos entre la millonaria franquicia de Nintendo y el juego de Pocket Play que es la compañía que ha creado Palwall hizo saltar las alarmas con los parecidos no solo entre los diseños de los personajes sino las coincidencias en el desarrollo aunque Palwall está más enfocada en la supervivencia no a que luchen entre los Pokémon como se hace pues bien por ahí como Pokémon se van a una parte importante del juego es que escúchame lo único que han hecho es eso en vez de que peleen vamos a hacer que cultiven por así decirlo así ya tenemos las cosas para decir no, si no se parece a Pokémon ellos no luchan ya coño pero es que también es que los diseños te podías haber inventado un poco por aquí Pokémon Company en el pasado pues ya hizo que algunos juegos los crucificaran y los quitaran pero sí que es verdad que como por ejemplo Pokémon Uranium o Pokenet vale son juegos que hizo desaparecer de Pokémon Company pero sí que es verdad que es una cosa importante que es que esos juegos llevaban el nombre Pokémon o una referencia de Pokémon en este caso es Palworld y en este caso estamos hablando de juegos y cosas que salieron que llevaban Pokémon en ese caso Uranium y en el otro Pokenet o sea que ahí sí que puedes tener un poco más claro aquí ya es un poco más al ser Palworld claro ya es un poco más difícil de mandar porque ¿qué vas a decir? es que ¿qué puedes decir? es que los diseños se parecen ya pero es que a ver como bien por aquí Pokémon 6 Piron Sagas anteriores como Shin Megami Tensei en todo lo relacionado con la caza y entrenamiento de monstruos ¿vale? las ideas no se pueden registrar solo las mecánicas específicas eso es totalmente cierto o sea tú puedes tener una idea pero tú no puedes registrarla ¿vale? en ese caso no puedes decir Pokémon solo se puede hacer Pokémon de este tipo no puede haber ningún juego más tampoco puedes hacer eso ¿vale? o sea que en ese sentido es difícil pero sin embargo hay otros aspectos de Palworld que se entran en terreno más pantanoso como son los modeladores de los Pokémon ¿vale? algunos aficionados han procedido a la comparación y sí que es verdad no sé si este es usuario en concreto pero hay uno que hizo comparaciones de los diseños ¿vale? puso lo que es por ejemplo un Eevee y encima la sombra de un Pokémon parecido a un Palworld y decía es que hasta las siluetas igual eso hay que decir no sé si este es usuario en concreto y repito pero ese usuario sí que ha confirmado que él como que mintió ¿vale? que los diseños de los Palworld las dimensiones del Palworld como que algunas las ampliaba y otras las disminuía para que se parecieran un poco más a la silueta del Pokémon en cuestión o sea que en ese sentido ya digo no sé si este Biofrog que pone aquí no sé si es el en concreto pero sí que hubo uno que hizo comparaciones y luego dijo que bueno que pedía disculpas porque sí que es verdad que en algunos mintió las comparaciones porque él cambiaba la dimensión de la silueta del Palworld así que bueno en ese sentido sí que es un poco que tampoco hay que creérselo todo en internet ni muchísimo menos luego por aquí también comenta que bueno pues que hubo hubo una acusación es a Takuro Mizobi que era el director ejecutivo recibiendo amenazas de muerte ya sabemos cómo es internet cualquier cosa te vamos a matar hijo de puta la gente es muy valiente en las redes sociales es increíblemente valiente así que bueno pero bueno la compañía Pocket Pay no ha salido mintiendo esas acusaciones y diciendo que no han recibido ninguna amenaza de muerte ni muchísimo menos me lo puedo creer también te digo es que me lo puedo creer es que viendo internet tú es que pones cualquier comentario que pongas en Twitter o cualquier comentario en Facebook lo que sea de cualquier noticia pones alguna cosa un emoji y ya te están hablando hijo de puta no sé qué eres un cabrón y dices pero pero qué pasa tío qué os pasa qué os pasa pero qué pasa a la gente en las redes sociales tío qué les pasa a la gente están todos revolucionados lo que no tienen cojones a decir en la calle o lo que no tienen cojones a afrontar en la vida lo afrontan en una red social para desahogarse y es que de verdad nunca entenderé las redes sociales nunca las entenderé pero bueno y aquí está la respuesta de Pokémon Company vale que por supuesto como bien pone aquí la respuesta de Pokémon Company nos ha hecho esperar en un comunicado oficial en su página web afirman que no han dado permiso a ninguna otra compañía para usar sus diseños como tal no han usado vuestros diseños también os digo son muy parecidos pero bueno pretenden investigar y tomar medidas adecuadas aunque no hacen referencia a Palworld no hacen referencia tal cual pero coño si estás viendo lo que está siendo Palworld y sacas este comunicado en tu página web oficial es que Blanco y en vasija leche fija como se dice en mi pueblo así que hostia es que vamos a ver así que veremos veremos a ver qué pasa en los próximos días veremos a ver qué pasa con Palworld con Palworld no sé por qué digo Password todo el rato con Palworld y veremos a ver a ver Nintendo sí que con la de millones que tiene puede hacer cualquier cosa o sea es que puede incluso quitar el juego si le da la gana porque con la de millones que tienen pero pero bueno veremos a ver cómo va todo esto y hostia yo sinceramente yo lo que le diría a Nintendo es dejaos de demandar y sacar un puto buen juego porque en cuanto hay un buen juego al mercado como Palworld mira lo que pasa mira lo que pasa tío la gente está encantada la gente lo juega y está reventando Steam porque para iniciar el juego hay cola hay cola de minutos para jugar así que lo que tenéis que hacer es eso tío y dejaos de de hacer tanta basura y y corregir muchas cosas de de los juegos tío que cuando empezó Pokémon quien critica un Pokémon amarillo quien critica un Pokémon azul un Pokémon rojo el oro plata quien critica el cristal quien critica esos juegos porque eran juegos buenos tío eran juegos que nos daban lo que queríamos eran juegos que eran muy entretenidos luego sacáis esta basura que sacáis en los últimos años y no no es que eso critiquen o sea que yo en ese sentido pues tomaría esas medidas tomaría esas medidas de currar más el juego vamos a otra noticia también relacionada ya está en la última relacionada con los creadores de Palworld en este caso no vamos a hablar de Palworld sino de un nuevo juego que va a salir en los próximos meses porque ya han dicho que va a salir próximamente y es que esa no es que esta gente le echa mucho morro han sido acusados de en este caso de plagiar a Hollow Knight con un nuevo metroidvania que se va a llamar never grave the witch and the curse vale es un metroidvania es que no vais a ver el trailer es que esta gente los tiene así los tiene así el de primero dijeron cual es de los juegos más vendidos pokemon vamos a hacer un pokemon y luego cual hostia Hollow Knight también le gusta mucho a la gente vamos a hacer un metroidvania como Hollow Knight es que los tienen así los cabrones también es que también las cosas hay que decirlas como son esta gente le echa una cara una jeta y es que son unos sinvergüenzas son unos sinvergüenzas aquí lo tenéis vale después de lo que hemos comentado el fenómeno que está siendo Ball World está siendo una puta barbaridad pues esta gente los próximos las próximas semanas próximos meses van a sacar este never grave vale aquí está de hecho no tardó en salir jugadores diciendo que el juego es prácticamente idéntico a Hollow Knight el aclamado juego del team del team cherry vale la dirección de arte es similar es que ahora lo vais a ver la temática también y lo que llama mala atención que esto sí que no tiene ninguna vergüenza los enemigos y el arma de la protagonista y las animaciones al lugar son muy similares juega tú mismo para ver el trailer es que os voy a poner el trailer os lo voy a poner aquí en grandecico que lo veáis es que vosotros os paro esto tío quien coño quien coño me dice a mí que esto no es Hollow Knight es que la madre que los parió tío es que fijaos los fondos los colores todo tío todo es que es igual macho es que que poca vergüenza tienen tío ahí tenéis el juego y es que vais a ver ahora mira el movimiento tío mira 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 la espada mira la espada mira los enemigos el ataque es que tío yo no digo que va a ser mal juego seguramente no va a ser mal juego va a ser divertido pero loco es que es que esto esto es lamentable la música y todo de fondo y mira los enemigos tío y los escenarios es que todo es idéntico tío es idéntico madre mía y seguramente lo va a vender como churro también porque la gente lo va a ver como Hollow Knight y la gente lo va a vender y mira ahí incluso tiene como un multijugador pero tío es que esta peña no tiene ningún tipo de vergüenza tío ni la tienen ni la han conocido bueno creo que va a ser un multijugador pero es que mira mira las habilidades todo todo tío enemigos escenarios el colorido joder es que ya puede decir que se parece a Hollow Knight es que no es que se parezca es que es Hollow Knight es Hollow Knight solo que es cambiar el spray del personaje ya está es que solo es cambiar el spray del personaje porque lo demás es exactamente igual y bueno luego he comentado un poco de Power pero bueno hasta ya pues perdonad que haya habido tantas noticias de Power y de esto pero es que es que esta semana tenía que comentar estas cosas tenía que comentar Power lo que ha vendido tenía que comentar lo de Nintendo y tenía que comentar esta última noticia que es que ya te digo o sea es que esto es que es increíble tío es increíble es increíble lo de esta gente y bueno pues ya dejando Power a un lado y ahora sí que vamos a dejar Power a un lado nos vamos a meter con otras noticias nos vamos a ir con esta vale que esto por cierto tengo que agradecer al usuario NagaWord vale que me comentó ahí la semana pasada en las noticias me comentó hostia podías hablar de la noticia que ha salido de The Crew de la demanda que va a haber de un youtuber que es lo que vamos a hablar ahora así que oye pues agradecer el comentario el comentario y darme a conocer esta noticia que yo ya la había leído vale ya la tenía en cuenta pero oye se agradece que dejéis ahí el comentario pues aportando noticias aportando cositas que oye se agradece mucho siempre ver ver un comentario vuestro y aportando cosas tío también agradecer a Pedro que también me comentó hay algunas cosillas sobre bueno sobre el tema que hablamos de los juegos en físico que iban a desaparecer y tal así que también oye pues darle las gracias por aportar un poquito más a las noticias y comentar su punto de vista que la verdad es prácticamente el mismo que el mío las cosas como son metiéndonos a esta noticia que pasa aquí pues que la oportunidad perfecta para desafiar el sistema esto es lo que dice el youtuber vale un youtuber creo que es americano estadounidense vale y prepara una demanda colectiva contra Ubisoft por cerrar The Crew y que pasa con The Crew pues que ya han dicho que el 31 de marzo vale final de marzo Ubisoft cierra el juego o sea que es que vamos a tener vamos que quien tenga el juego físico como en mi caso vamos a tener un pisapapeles porque vas a meter el disco en la play y no te va a hacer nada no se va a abrir el juego vale el juego se va a cerrar ahora ya simplemente solo se podía jugar online vale pero ya han dicho que los servidores los cierran y que ya tomas por culo que ya no que no va a haber juegos y me parece una puta vergüenza me parece una vergüenza aquí vamos a hablar ahora vamos a voy a leer el comunicado que han hecho y tal y todo lo que está pasando porque esto esto tiene tiene noticia que va a traer cola ya va a traer cola aquí veis vale los jugadores los videojuegos no son para siempre o al menos esa es la política implementada por Ubisoft vaya huelbazos tienen los franceses estos también la compañía francesa anunció el pasado mes de diciembre que los días están contados para The Crew pues el título de conducción dejará de ser jugable a partir del 31 de marzo ha pasado hasta ahora había pasado que tú tienes un juego en el que juegan mucho online y tal o por ejemplo recientemente con lo de Nintendo y tal pues que te puedan cerrar las torres como en su día en Wii o que dejen de ir los servidores en FIFA por ejemplo pasa ¿no? cada 5 o 6 años los servidores los cierran ahora por ejemplo tú te pones un FIFA 16, 17 y eso ya no tiene servidores hasta ahí había pasado pero tú el juego lo puedes jugar tú offline al juego lo puedes jugar pues en The Crew no en The Crew no se va a poder jugar ni offline ni online es que va a ser literalmente un piso de papeles el disco va a ser para ponerlo en el balcón y espantar a las palomas para eso vamos a tener el disco de The Crew es lamentable por si fuera poco ya no es posible comprar la obra de 2014 el juego ya no está a la venta ya no se puede comprar por lo que el enfado entre la comunidad ha sido sonado normal porque hay mucha gente que se ha dejado mucha pasta aquí en estas líneas se encuentra el youtuber Ross Scott que es el que ha creado esta demanda y pretende hacer esta demanda colectiva propietario del canal Accursed Farm el cual ha desvelado su intención de presentar una demanda colectiva contra Ubisoft por esta práctica y esto es su visión sobre sobre lo que está pasando esto es comunicado de este youtuber de Ross Scott creo que el argumento es que The Crew se vendió bajo una licencia perpetua no una suscripción ojo que eso hay que tenerlo muy en cuenta por lo que se nos estaba vendiendo un bien no un servicio ahí tiene completamente la razón a ti te están vendiendo un puto juego no te están vendiendo una suscripción esto no es como pagar Netflix ¿vale? que tú estás pagando un derecho una suscripción de algo que es suyo tú estás pagando un servicio que te dan ellos ese servicio en cualquier momento te pueden decir lo cerramos ¿vale? lo que hayas visto mientras lo has pagado visto está pero a partir de ahora el servicio te lo quitamos y se acabó no pagar más a eso lo entiendo pero que tú compres algo y ahora te vengan y te digan no, esto ya no vas a poder usar ¿cómo que ya no lo puedo usar? ¿cómo que ya no lo puedo usar? es como si yo ahora me compro esta botella de agua y me viene la empresa y me dice te la quito ¿cómo que me la vas a quitar? yo he pagado por esto yo he pagado por esto esto ya es mío vale que tú lo hayas creado vale que tú lo hayas hecho pero yo ya te lo he pagado y tú a mí me lo has vendido como un artículo que yo te lo he pagado o sea que esto ya es mío pues con esto pasa exactamente igual te he pagado por un bien que es el The Crew es el juego no te he pagado por un servicio que tú me dabas yo te he pagado por el juego y ahí está la diferencia entonces el vendedor inutilizó el juego como aquí comenta inutilizó el juego y lo privó de todo valor después de claro después de que le has sacado la pasta y le has estrujado todo lo que has podido que ahora lo que están haciendo ya lleva en años con el The Crew 2 pues The Crew 2 ¿cómo que me lo quitas? es que de verdad hay que tener poca vergüenza es posible que ese argumento tampoco se sostenga en cuyo caso creo que no hay forma posible de tener esta práctica al menos en Estados Unidos pero que yo sepa este argumento no se ha aprobado nunca en los tribunales y podría tener cierto peso es que esto no ha pasado nunca esto no se ha llegado nunca a lo que se puede llegar aquí se trata de un juego de gran repercusión que se vendió en tiendas con una licencia perpetua y los compradores se van a quedar sin nada es la oportunidad perfecta para desafiar al sistema es que tío después de que de que has tenido muchísimas ventas porque el juego vendió muchísimo en su día que ya de primeras fue bastante polémico después comentaremos el porqué pero después de que le has estrujado lo máximo que ha podido darte ahora lo cierras tío ahora lo cierras entiendo que quiera cerrar el servidor porque tener servidores abiertos cuesta pasta y a lo mejor esto online lo jugaban cuatro gatos ¿vale? eso lo entiendo que tú digas oye los servidores los cerramos porque ya no juega nadie nos cuesta mucho dinero no vamos a pagar por algo porque jueguen cuatro personas eso te lo compro pero tío deja el juego offline deja el juego online que hemos pagado mucho por el juego y hay gente que lo pagó de salida 60, 70 pavos 80 si compras si compras la especial y es que ahora eso tío es dinero perdido literalmente perdido porque es que el juego en dos meses no lo vas a poder jugar es que es lamentable tío es lamentable luego por aquí más comentarios precisamente Ubisoft explicó que las próximas limitaciones de infraestructura de nuestros servicios y licencias eran el principal punto de conflicto que obligaba al cierre de la obra además señalaron que no es algo que tomaremos a la ligera pues menos mal Scott ha invitado a cualquier jugador que haya pagado por The Crew a enviarle un correo electrónico con el que poder evaluar hasta qué punto podría aglutinar usuarios con el que confrontaron a demanda colectiva que invita a la gente a que le apoye por mail y poner todos esos correos y toda esa gente y hacer una demanda entre toda la gente que lo haga aquí pues comenta más cosas una de las cosas que más me frustran esto es lo que comenta Rose Scott de las cosas que más me frustran de los juegos como servicios que son una zona de gal y esto totalmente de acuerdo es que en cualquier momento tú es como yo ahora Fortnite ¿cuánta gente ha comprado aquí en el Fortnite? yo incluido yo me he gastado mucho dinero en Fortnite con la sesión de Dragon Ball y demás y mañana puede venir Epic y decirte eh Fortnite se cierra a partir de ahora ya no se va a poder jugar y todo el dinero que has invertido y lo pierdes pero tú ya estás pagando por algo que sabes que es un servicio online es que este caso es diferente y eso sí que es un como comenta aquí es una una zona legal ahí que está un poco que que dices se puede discutir pero tampoco mucho ¿vale? entonces nadie puede asegurar esto lo que comenta nadie puede asegurar que destruir un juego por el que has pagado sea legal por lo que porque no se ha cuestionado cuestionar su legalidad podríamos convertir esto en una cuestión de blanco negro claro aquí se puede decir tu palabra contra la mía si perdemos quiero perder cosas de verdad si no hay posibilidad de parar esto quiero que un juez nos diga o bueno en este caso le digan a él a la cara que cuando compramos videojuegos no tenemos derechos como consumir ni propiedad sobre aquello por lo que pagamos y eso sí que eso sí que es verdad o sea si pierdo que un juez me diga tú si compras un juego el día de mañana te lo pueden quitar porque entonces ya nos vamos a pensar si comprar juegos si esto se lleva a cabo y de verdad lo cierran entonces es para pensar si comprar juegos porque es que cualquier día te pueden te puede decir la compañía que se vaya la quiebra quitamos todos los juegos que tenemos y te quedas sin juegos ¿qué haces? si ahora te viene Ubisoft por lo que sea y te dicen oye que la empresa cierra y cerramos todos los servidores y dejamos de todos los juegos ¿qué haces con todos los juegos? digo eso por decir algo digo Ubisoft como podría decir otra cualquier empresa me da igual pero es que es verdad tío dime la puta cara que yo como consumidor cuando compro un juego me lo pueden cerrar mañana dímelo a la cara y entonces ya me voy a pensar si comprar juegos porque esto es como si te compras un coche y cuando lo has pagado te viene el concesionario y te dice te lo quito ¿cómo que me lo quitas? si yo ya lo he pagado ah bueno pero es que el coche lo creí yo te lo puedo cerrar te lo puedo quitar cuando hay que ir no no aquí las cosas no van así tío otra cosa es que tú me hayas prestado el coche y yo te lo estoy pagando por una por tenerlo entonces tú en ese en ese caso sí porque tú eres el dueño pero en este caso tío yo ya te he pagado entero esto y esto ya me tienes que dejar jugarlo tío y a todo esto hay que recordar que The Crew cuando lo vendieron lo vendieron como una experiencia de juego en el que solo lo ibas a poder jugar una vez el modo historia en The Crew solo se puede jugar una vez ¿vale? esto mucha gente lo compró pues no lo sabía compró el juego y luego cuando te pasas la historia y quieres volver a empezar el juego ya no tienes opción a volver a empezar el juego la historia una vez la has vivido ya no puedes vivirla de nuevo que es algo también que te lo vendieron como una experiencia de juego que va a ser algo que no se ha vivido nunca y escúchame me meto que los cojones tío que estamos hablando de carreras de coches ¿qué me estás contando tío? ¿qué me estás contando? así que también hay que recordar eso que ya de primera estuvo polémica y aquí ya por último comenta en ese escenario si tengo algo que decir al respecto me esforzaré por no aceptar ninguna oferta así el punto es realmente más grande el punto es realmente más grande que el juego y más grande que Ubisoft estoy tratando de evitar que se destruyan juegos que la gente quiere conservar y por los que paga dinero y ahí tiene toda la verdad tío toda la puta verdad hay un acuerdo que aceptaría vale esto comenta que lo aceptaría que es que parche en el juego que The Crew vale que Ubisoft parche The Crew para jugarlo sin soporte de la empresa o sea eso simplemente que el modo que tiene de historia lo dejéis offline ok acepto no pongáis ningún parche más ponéis esto y decís o sea cualquier fallo que tenga el juego cualquier bug cualquier mierda a mí no vengas porque yo te parcheo el juego y te lo dejo ahí no quieres que lo cierre ok no lo cierro te lo dejo ahí lo juegas offline y te echa las cuatro carreras de mierda que quieras echarte pero a mí luego no me vengas a decir nada y en ese caso comenta que eso sí le aceptaría pero evidentemente como bien por aquí si van por ese camino el cual apuesto a que no harán porque es que si no lo van a hacer tendremos un procedimiento establecido para demandar a una empresa por el próximo cierre importante de un juego es que claro si este punto si esto se llegase no sabemos lo que va a pasar pero si esto se llegase a una demanda y esa demanda la gana su Ubisoft y el juez le diga no no es que cualquier empresa de videojuegos tiene el derecho en cualquier momento de cerrar su juego y dejarlo injugable ahí es para pensarse muchas cosas es que puede ser un punto de aparte los videojuegos eso si eso se llega a hacer así tal cual porque tío que es lo que hablamos yo entiendo que tú cierras un servidor cierras un juego online que bueno vale si podemos cuestionar de que haya gente que haya puesto dinero por ese juego pero al fin y al cabo sabes que estás poniendo estás tirando dinero al aire al fin y al cabo es eso que si que mientras lo juegues podrás disfrutar por lo que has pagado pero no es algo realmente tuyo como tal porque te están dando un servicio por el juego pero es que en este caso te vendieron un puto juego que ahora me lo vas a quitar y me lo vas a cerrar y me parece una una vergüenza la verdad me parece una cerdada más de Ubisoft que ya lleva unas cuantas la verdad ya lleva unas cuantas así que veremos veremos a ver los próximos próximas semanas próximos meses porque esto va a ir para largo a ver que pasa y por supuesto cualquier noticia que me interese pues la iremos comentando aquí a ver como como va avanzando esto pero ya digo o sea me parece me parece lamentable la verdad es que me parece lamentable venga vamos con otra más y nos vamos con Persona 3 Reloaded joder con la publicidad y la madre que los parió Persona 3 Reloaded no llegaría a Switch vale no va a llegar a Nintendo Switch pero cuidado que puede llegar a Switch 2 junto a Metaform Red Fantasio que va a ser el próximo juego de Atlus y es que esto un conocido Insider que ya filtró siempre filtra muchas noticias en su día de Sega filtró muchas que luego han sido verdad ha comentado que Persona 3 Reloaded vale no va a llegar a Switch porque la compañía lo 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 canceló porque es que no sé verían Switch y dirían como metamos el juego aquí es que explota la consola y igual la compañía también así que no no aquí al menos no va a llegar así que bueno falta de unos días para lanzamiento de Persona 3 Reloaded vale se ha hablado de la posibilidad de llevar el juego a Switch la compañía asegura que esta versión se descartó al comienzo del desarrollo pero que no cierran un port a una futura consola con lo cual ya te estaba hablando de que es probable que Persona 3 Reloaded llegue a a esa conocida de Switch 2 que bueno tendrá Switch 2 no se va a llamar evidentemente pero bueno es como como se da a entender ¿no? así que bueno aquí comenta que este insider pues bueno ya filtró noticias de Sega en su día y tal y que luego fueron confirmadas y que bueno ya ha comentado que este juego Persona 3 Reloaded llegará a la nueva Switch junto con Meta4 que es el próximo aquí lo veis el próximo juego que también llegaría a Switch 2 el próximo juego de Atlus también afirma que este gran proyecto ha pasado lo mismo vale sus informaciones apuntan a que Meta4 uno de los juegos más esperados de 2024 tiene una pinta increíble todavía no tiene fecha de lanzamiento pero llegaría a la próxima consola de Nintendo por el momento está confirmado evidentemente para Playstation 5 Playstation 4 Xbox y PC o sea multiplataforma pero no a Nintendo pero por lo que comenta si que llegará a esa nueva Switch vosotros que pensáis vosotros creéis que Switch 2 la conocida Switch 2 que tendrá el nombre que tenga va a llegar este año yo sigo pensando lo dije hace mucho tiempo desde hace muchos años que la nueva Switch la van a presentar este año pero la Switch 2 va a llegar en 2025 2025 Switch hará 8 años más o menos es lo que dura una generación más o menos y yo creo que no sé yo es que estamos ya a febrero y ya han dicho que en el próximo Nintendo Direct han confirmado que no van a hablar nada de una nueva consola con lo cual no sé a mí me parecería muy precipitado que no desinformación no haya ninguna imagen no haya absolutamente nada y de repente saques un anuncio y digas en tres meses la consola va a venta a mí me parece muy precipitado yo creo que esto después de verano sí que se va a anunciar evidentemente este año se va a anunciar a la nueva consola eso está segurísimo vamos yo de hecho creo que eso está clarísimo pero yo creo que va a salir porque Switch salió en marzo del 17 si no recuerdo mal en marzo del 17 junto con Breath of the Wild si no recuerdo mal marzo, mayo creo que marzo yo creo yo creo eso que la consola anunciarán después de verano anunciarán pues todo el diseño precios lanzamiento juegos de lanzamiento en fin todo eso y que saldrá yo creo para al menos en mi apuesta que va a salir a principios del año que viene yo creo pero bueno veremos veremos a ver que pasa no sé yo es mi impresión así que bueno pues ahí está esa noticia que bueno más o menos ya intuíamos persona 3 pues es que meter eso en Switch ya hay juegos en Switch que ya Switch la oyes la oyes tío es que la oyes y parece la turbina de un avión con que si le metes algún juego así más tocho y más más tal pues es que igual le sale en un maerai venga vamos con otra también relacionada con Nintendo y es que se ha visto un nuevo trailer del juego de Peach Peach Showtime vale y se convierte en este nuevo trailer en Ninja y Vaquera vale y muchos más en el nuevo trailer de Peach Showtime el juego que va a salir el 22 de marzo tiene una pinta increíble la verdad es que mola un montón y bueno pues vamos a ver por aquí el trailer vale y como comento aquí pues han desvelado dos nuevas transformaciones de Peach que va a ser un traje en el que Peach va a salir prácticamente de todo y en este trailer pues se convierte en Ninja y como le damos aquí en Vaquera vale vamos a ver por aquí el nuevo trailer que se ha lanzado esta semana aquí lo veis ahí está Peach Ninja la de amigos que pueden sacar aquí con esto es el que puede sacar una Peach con cada traje y aquí está de Vaquera la verdad es que puede ser muy guapo esto pues va a ser todo como obras teatrales y en cada obra de teatro pues va a tener un papel ¿no? Peach y la verdad tiene una pinta tío este juego tiene una pinta tremenda ahí está de espada china es que esto puede ser un juegazo tío puede ser súper divertido este juego aquí también de Sherlock Holmes de Detective la verdad es que gráficamente se ve muy bonito también al estilo Nintendo al estilo de que se ven pues los juegos de Nintendo aquí de repostera también va a hacer de todo es que va a hacer de todo Peach sirve para todo esta mujer y también pues aquí la vemos de Kung Fu y en cada uno pues tendremos que interpretar pues una obra de teatro que va a ser pues el nivel ¿no? el nivel del juego y bueno pues ahí lo veis este Princess Peach Showtime que como digo tiene una pinta tiene una pinta tremenda al juego y traigo esta noticia aquí aparte de poder ver el nuevo trailer porque os traigo la venta del juego en mi Nintendo Store sabéis que hace unos meses publiqué el unboxing de Mario Wonder de una edición exclusiva de Nintendo pues con Peach van a hacer algo parecido y es que aquí estamos en la Nintendo Store ¿vale? estamos aquí en la web de Nintendo y os traigo esto por si os interesa porque el juego hay regalos exclusivos en la Store de Nintendo ¿vale? yo de hecho me voy a comprar este de aquí que sí que es verdad que es un poquito más caro son 68 euros pero bueno te regalan ahí una bolsa y tal y a mí siempre lo he dicho a mí me regalas cualquier tontería y pico soy de esas personas que con cualquier oferta con cualquier mierda que me des aunque sea un poco más caro caigo macho soy así de tonto ¿qué le vamos a hacer? luego también han anunciado estos Joy-Con ¿vale? de color rosa pastel por celebrar el lanzamiento del juego y luego aquí tenemos que ahora vamos a ver es la edición normal ¿vale? de Pinces Bridge pero dan regalos exclusivos con la compra ¿vale? son 60 euros envío gratuito ¿vale? el envío es gratuito en las Tore si superas cierto límite de dinero y con 60 euros te lo envían gratis ¿vale? es más o menos lo que se vende el juego por ejemplo en un game ¿vale? pero aquí te regalan estas dos cositas ¿vale? no sé si se pueden ampliar no sé si se pueden ver sí, aquí lo tenemos en un lado nos dan un pin ¿vale? del juego y por otra parte nos dan este cuadernillo esta libreta ¿vale? pues bueno pues ahí también con la portada del juego son dos regalos completamente gratuitos por 60 euros os entra el juego y estos dos regalos y lo comento pues por si hay juego hay gente que quiere comprar el juego y yo que sé tiene el juego reservado en algún sitio y por 60 euros no le dan nada o le dan unas pegatinas que no le convencen no sé cualquier cosa pues que sepáis que en la Nintendo Store por 60 euros os regalan estas dos cosas y además la Nintendo Store va muy bien yo las cosas que he comprado tío me llegan perfectamente a casa el día de salida sin ningún tipo de problema súper bien empaquetado porque Nintendo te lo envuelve todo en una caja así como de Nintendo de cartón muy bonita por dentro así con toda roja con Mario y tal muy bonita y el lanzamiento yo al menos hasta el momento yo las cosas como son si no lo diría igual hasta el momento he tenido cero problema con Nintendo cuando he comprado cosas que he comprado bastantes y hostia la verdad es que no sé si compraré esta por 60 o por 67 me haré con esta de la bolsa vale que aquí veis que te regalan esta bolsa pues con con los varios personajes de Peach vale y con los varios disfraces que va a tener y demás vale así que no sé no sé que haré aquí por supuesto también te regalan no sé si se ve aquí aquí no lo pone pero bueno no tengáis duda vale si alguno tiene duda que no la tenga que aquí también te regalan el pin y el cuaderno vale lo que pasa que también pagas el extra de este bolso vale esta bolso o bolsa así de tela no sé lo que sea también te entra vale pagarás la bolsa y el pin y el cuaderno te entra también vale por si alguien tiene dudas que sepa que le entra lo que pasa que en vez de 60 son 68 euros vale y luego pues aquí como comento estos dos Joy-Con y luego pues aquí un montón de cositas que van a sacar vale unos peluches aquí los el lego de Peach figura de Amiibo que esto por supuesto no tengo casi ninguna duda de que van a haber un montón de Amiibos de Peach y bueno pues aquí más cositas que hay sobre el nuevo lanzamiento de Princess Peach vale o sea que ahí lo dejo vale por si tenéis cualquier duda pues entráis aquí en la store y aquí podéis hacer os registráis y perfectamente os lo podéis comprar y el día de lanzamiento lo tenéis en casa con esos dos regalos vale así que bueno pues ahí lo dejo vamos con otra noticia más estamos acabando ya y lo hacemos ahora con la filtración que ha llegado sobre Until Dawn vale es que por lo que se ve el juego va a salir en Playstation 5 y PC hasta ahora estaba en Playstation 4 y por lo que comentan va a salir una nueva versión no se sabe si es remaster o remake del juego eso aún está en duda pero bueno por lo que comentan se va a anunciar pronto y se va a anunciar junto a una película que van a sacar sobre Until Dawn la verdad es que el juego da para película porque si habéis jugado el juego es típica película estas así pues estas que se llamaban sé lo que hiciste el último verano o estas otras que destino final típicas películas estas así de chavales americanos que se van a de acampada que salen de la universidad y se conocen no sé qué y se van a típica típico monte que dices vas a morir seguro pero aún así vas pues esa es típica típica película típica película cliché adolescente americana Until Dawn pero la verdad es un muy buen juego es un gran juego Until Dawn es un juego infravalorario creo en su día al menos infravalorado aquí lo pone no cesa la cascada de filtraciones alrededor de Playstation tras haber filtrado el título definitivo de The Dead Stranding 2 vuelve a la carga para confirmar un nuevo lanzamiento entre sus fronteras que en este caso como hablamos es de Until Dawn regresará a Playstation 5 y PC ¿vale? recordamos que el título original fue desarrollado bueno esto pues en 2015 salió por la Playstation 4 de hecho creo que el juego ya no está a la venta en la Store yo creo que el juego lo han quitado a la venta de la Store en Play 5 no me suena a ver Until Dawn en la Store y creo que lo han quitado por este motivo ¿vale? porque bueno va a salir a la venta lo que aquí como bien se comenta esta nueva edición no han trascendido datos y se desconoce si será una simple remaster del juego o un remake hecho y derecho o sea que va a salir un nuevo Alt-In-Done con la ambientación como el primero pero un nuevo juego de Until Dawn no se conoce si se desconoce si va a ser eso o va a ser pues como un HD ¿no? del juego de Until Dawn un juego que ya tiene casi 10 añitos madre mía como pasa el tiempo tío así que bueno veremos en los próximos en los próximos días a ver que pasa la versión de PC llegará al mismo tiempo que la de Play 5 al igual que pasó pues en su día como de las sofás ¿vale? luego por aquí bueno pues aquí te explica un poco de que va a ir el juego así que veremos a ver que pasa con Until Dawn que como digo juraría pero no me hagáis caso ¿vale? pero juraría que el juego lo han quitado de las Thor yo creo que el juego lo han quitado de las Thor y es que bueno por lo que comentan pues eso los próximos días van a anunciar algo de Until Dawn junto con esa película que ya se sabe que eso sí que lo van a hacer ¿vale? o lo están haciendo ya la película de Until Dawn así que hostia puede estar la verdad es que la peli si se la hacen se la curran puede salir una peli muy guay porque es que ya el juego parece una película y la verdad es que está muy guay está muy guay tío típica película como digo adolescentes de chavales que 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 están viendo que están viendo algo y aún así van y dices pero no vayas si es que vas a morir y sabes que vas a morir y aún así pero ¿por qué vas? pero ¿por qué vas? pero bueno y un juego además que había múltiples finales podían morir todos podían salvar a todos algunos podían morir otros no en fin la aventura tenía varios finales y según pues la toma de decisiones que hacías depende cómo ibas avanzando en el juego pasaban unas cosas o otras la verdad es que era un juego muy rejugable y es un juego muy divertido es un juego muy bueno muy bueno y bueno pues algo así relacionado también con play 5 y pc vamos a pasar ya a la última noticia y lo hacemos con horizon horizon forbidden west que va a llegar muy pronto a pc vale ya se ha anunciado la fecha de lanzamiento y va a salir con todo el contenido del juego es decir con todos los dlc va a salir con todo vale va a salir con incluso con los atuendos especiales paquetes de recursos en fin con todo lo que hay sobre el juego va a salir completamente en pc vale aquí lo veis hace tiempo que muchos jugadores esperaban esta noticia y hasta aquí horizon forbidden west dejará de ser exclusivo de la playstation de las consolas playstation y llegará muy pronto a pc steam y epic game lo hará con una edición completa que incluye todo el contenido vale para si alguno de vosotros tenéis duda de si va a salir solo el juego pues no va a salir todo lo que hay de horizon forbidden west con el contenido los atuendos todo lo que hay del juego vale absolutamente todo va a salir en steam el precio pues seguramente sean 60 euros vale pero bueno lo vais a tener ahí completa completamente completa una edición completa vaya llegará aquí como veis el 21 de marzo un día antes que princess peach y lo podéis comprar en steam y en epic vale con incluido su dlc burning shorts y todo a mi es un juego que sinceramente voy a poner aquí el vídeo mientras comento lo que a mi me pareció este horizon forbidden west gráficamente me pareció una putísima locura gráficamente se ve súper bonito o sea unos detalles absurdos porque es que hasta las hojas de una planta se veía todo o sea tú hacías una foto y la hacías zoom y se veía perfectamente el tallo se veía o sea es que completamente real era una barbaridad gráficamente pero jugablemente a mi me pareció demasiado lineal demasiado lineal el primero incluso la historia menos interesante pero ya digo en cuanto a escenarios en cuanto a jugabilidad enemigos todo todo es que no sé es que me dio la sensación de estar jugando un dlc de 30 horas sinceramente fue un juego que me decepcionó bastante y no me acabo de convencer ya digo es que incluso me pareció peor que el primero me pareció lo que es el modo narrativo y demás me pareció peor que el primero a mi es un juego que me decepcionó la verdad pero bueno para para quien no lo haya jugado o lo quiera jugar en pc aquí veis todo lo que va a salir pues en nada en dos mesecitos lo tenéis vale y aquí lo veis vale con los atuendos con todos los atuendos paquetes de recursos piezas poses pinturas faciales modo foto vale aquí en cuanto al apartado técnico especifica que la tasa de fotogramas estará desbloqueada solo podrás poner a todo lo que tú quieras y la configuración de gráficos será totalmente configurable compatible con tecnologías de mejora de rendimiento vale o sea que eso es algo que hostia si ya en play 5 se veía bien imaginaos en un pc de estos de estos buenos un pc con buena gráfica buen procesador ponerlo todo a máxima resolución tiene que ser una cosa espectacular espectacular aquí incluso tendrá soporte para diferentes resoluciones incluso para 48.9 que esto es para conectarlo en tres monitores o sea que el juego lo puedes ver en panorámico en tres teles a la vez con lo cual puede ser una experiencia espectacular jugarlo ahí puede ser y aquí pues también puede ser espectacular compatible tanto con mando por supuesto como con teclado y ratón faltaría más un juego de pc faltaría más así que ya veis opciones totalmente personalizables así que ese 21 de marzo pues para los que sois fans o no habéis jugado o habéis jugado y queréis jugarlo ahora en pc para ver cómo se ve y tal día 21 saldrá se orizon for my language así que bueno pues hasta aquí las noticias de esta semana que hostia ya solo con pal wall y demás nos han dado bastante jugo así que nada sobre todo como he comentado al usuario naga word y a pedrox115 pues agradecerles el comentario en las noticias pasadas un saludo para ellos y bueno pues nada lo dicho vamos a dejar aquí las noticias de esta semana espero que os hayan gustado espero que os haya divertido el vídeo y nos vemos en los próximos días con más vídeos un saludo a todos y nos vemos en los próximos días y nos vemos en los próximos días